7 años esperando que vuelva esto, vale, por fin, por fin, por gracias Por fin vamos a tener FIFA Street en FIFA, o sea, increíble En FIFA 20 vamos a tener FIFA Volta, ¿no? Vamos, que es FIFA 3 básicamente Solo le han cambiado el nombre, yo pensaba que al final pues iban a hacer un videojuego nuevo Un FIFA Street nuevo, pero al final lo han incluido en FIFA 20 Han decidido incluirlo en FIFA y no sacan un juego aparte Cosa que, oye, está genial, no hay que gastarse más dinero Se veía venir, vale, que iban a acabar añadiendo algo así, vale Porque, joder, en FIFA 98 estuvo Y bueno, han sacado mucho FIFA Street, es un modo que a la gente le encanta Y no habían dicho nada, pero lo que habían hecho es incluirlo en el modo Alex Hunter En el camino, hemos visto varias veces a FIFA Street salir en el camino Pero ojo, porque sustituye FIFA Volta a el camino Ya no va a haber más el camino, al menos en este FIFA 20 Han quitado el, bueno, el modo de Alex Hunter Aunque seguramente pues lo veamos también en este modo de FIFA Street Y han añadido el modo historia en este FIFA Volta Veremos a ver, sinceramente, tiene que ser una maldita pasada el modo historia en este FIFA Volta De verdad, me habéis bombardeado todas mis redes sociales, también los comentarios en YouTube Para que haga un video hablando de FIFA Volta, que reaccione a FIFA Volta Y bueno, yo ya he visto el video, estaba de viaje Y de verdad, increíble, o sea, flipen muchísimo las cosas como son De verdad, no sabéis lo feliz que me hace ver FIFA Street en un nuevo FIFA Y esto es una cosa también que me habéis dicho muchos De verdad, muchísimas gracias por todos los mensajes Porque se ve que estáis vosotros contentos también de que salgan un FIFA Street por mí Porque me veis que voy a hacer vidiazos, que me vais a ver muy feliz y demás De verdad, he visto cada mensaje que me habéis enviado De verdad, muchísimas gracias a todos Soy muy pesado con esto, pero es lo que siento Y bueno, me veis en el último FIFA Street, esto es el World Tour El modo historia, por así decirlo, que había en FIFA Street Para comentaros, pues bueno, lo que me parece FIFA Volta Y los modos que han incluido Vale, comenzamos con los modos que ofrece este Volta Fútbol, ¿no? Que ofrece la posibilidad de jugar 3 contra 3 sin porteros 4 contra 4, 4 contra 4 sin porteros, 5 contra 5 Y algo denominado Professional Futsal O sea, han puesto el modo Fútbol Sala en FIFA Street, en este FIFA Volta En el último FIFA Street teníamos Fútbol Sala Lo que teníamos en el anterior FIFA Street era el campo de Fútbol Sala Básicamente, teníamos el modo Fútbol Sala Con algunas de las reglas de Fútbol Sala Pero no sé, creo que esta vez lo van a enfocar diferente Lo van a enfocar más a lo que es Fútbol Sala realmente, ¿vale? No van a juntar fútbol callejero con Fútbol Sala como hicieron aquí Sino añadir el Fútbol Sala como tal, ¿no? Con todas sus reglas y una modalidad nueva para jugar O sea, cosa que me parece genial A ver si lo hacen lo más realista posible Porque muchas veces la gente se quejaba De esto me ha pasado en el FIFA Street, no es coña, ¿vale? Yo jugando FIFA Street aquí en el modo Fútbol Sala que había Y la gente se quejaba, ¿vale? Porque me decía, ¿qué haces haciendo regates en este modo juego? Esto es Fútbol Sala Y yo en plan, perdón, ¿quieres hablar o algo? Veremos cómo hacen esto para la gente Pues simplemente que quiere jugar Fútbol Sala Pues como es Fútbol Sala No todo el rato a regates y demás Que bueno, tenemos a jugadores que hacen muchos regates Por ejemplo, Ricardinho hace muchos regates en Fútbol Sala Pero bueno, entiendo a la gente que quiera jugar Pues es Fútbol Sala básicamente O sea, me parece genial Tenemos Volta Kick-Off también Que son, pues bueno, partidos jugando con equipos profesionales En distintos campos Luego tenemos Volta World Que nos permite construir un equipo jugando en partidos individuales Contra equipos generados por la comunidad A través de diferentes formatos de juego y localizaciones El premio que nos dan por ganar Pues bueno, obtendremos un jugador del equipo contrario Para mejorar nuestra plantilla Básicamente está ambientado en los anteriores FIFA Street A los primeros donde en el modo historia Pues bueno, jugábamos contra otro equipo En la final o demás Y podríamos robarle, por así decirlo Un jugador, ficharlo para nuestra plantilla En el último FIFA Street, en el World Tour Pues había algo parecido En este último FIFA Street había ciertos partidos En los que jugabas contra rivales En los que podías quitarles su mejor jugador O bueno, te daban un listado de jugadores Y tú escogías al que querías Tenemos también el Volta Story Que va a ser el modo historia de Volta Que es una experiencia narrativa En la que nos enfrentamos a diferentes leyendas Del fútbol callejero a lo largo y ancho del mundo Aquí quiero ver si por ejemplo Nos vamos a enfrentar a Freestylers Vale, por ejemplo a Touzani Me encantaría enfrentarme al equipo de Touzani Al de Son Garnier O sea, sería la hostia Ganaremos recompensas Reclutaremos jugadores para nuestro equipo Y culminaríamos con el torneo Volta World Championship Que se celebra en Buenos Aires O sea, tiene que ser de verdad Una maldita maravilla Luego también tenemos Volta League Que es la liga online de Volta Donde podemos subir divisiones O bajarlas obviamente En formatos que nos enfrentan A otros usuarios de todo el mundo Si nos vamos al FIFA Street de ahora Vale, tenemos temporada urbana Que es lo más parecido a esto Que he dicho de las divisiones Que aquí, bueno, estamos en División 10 Prácticamente pues es lo mismo Tenemos partido de división Que bueno, conforme vamos ganando Vamos ganando puntos Y subir a primera división Que ya sabéis O sea, esto Esto está clarísimo Que voy a hacer una serie Intentando llegar a primera división O sea, es que de verdad No sabéis la de cosas que se vienen Es que es increíble Ya menos digo que con este modo Si me gusta mucho Que tiene toda la pinta Le pueden dar por culo al Ultimate Team O sea, así lo digo tal cual Sinceramente Porque Ultimate Team Este año ya sabéis Que van a hacer varios cambios En el tema de los regates Ya sabéis que este año En FIFA 20 Pues lo vamos a tener chungo Los skillers Los que no gusta hacer regates En Ultimate Team Y en los demás modos Quitando este de vuelta Lo vamos a tener un poco chungo Por, bueno Ya sabéis Tenéis aquí este vídeo Por el canal Donde explico un poco Que es lo que van a hacer Con el tema de los regates Así que bueno Yo igualmente probaré Ultimate Team Porque también me gusta ¿Vale? Jugar normal Ya no tanto a regates Y bueno Habrá que darle también una oportunidad Igualmente intentaré hacer regates ahí Ya me conocen Lo voy a intentar igualmente Pero seguramente Pues bueno El canal Le voy a dar mucha caña a esto chicos Es que le voy a dar muchísimo Es que cuando vi el trailer De verdad Flipe De verdad Es que Es que Una cosa también que tendremos En FIFA Volta Será la presencia del fútbol femenino Vamos a tener equipos mixtos Y demás O sea Me parece la hostia Mucha gente tenía miedo De el modo personalización ¿No? Ya sabéis que podéis personalizar Pues bueno Las camisetas Lo típico Vaya Porque claro Esa es por Ya Os imagináis Que cosillas podían hacer Y bueno No va a haber micropagos ¿Vale? Mucha gente estaba diciendo Que habría nueva manera Para ganar dinero Dea Siendo con este FIFA Volta Con la personalización Pero no ¿Vale? No va a haber micropagos En EA Football Club Existe un catálogo Donde podéis desbloquear cosas Para FIFA ¿Vale? Ya sea Ultimate Team En el modo normal En el modo carrera Clubers De todo Donde se utilizan monedas Por así decirlo Unas monedas Que bueno Tengo ahí como Cien mil y pico Y no sé qué hacer con ellas Es que me puedo comprar El catálogo Siete o ocho veces Y no las gasto Así que quizás Con esa monedas Pues podemos desbloquear Cosas para FIFA Street Seguramente No sé Ya veremos en agosto Que será cuando enseñen Más cositas Sobre este FIFA Volta Cosas negativas Que he visto Para este FIFA Volta Hay una cosa De verdad Que yo no entiendo A EA Sport Es que Si nos vamos a este FIFA No podéis jugar Por ejemplo Un Madrid Barça No podéis jugar Un maldito Madrid Barça ¿Vale? Eso lo han arreglado ¿Vale? De acuerdo Yo puedo jugar un Madrid Barça Contra una persona Random online Eso de verdad De lujo Esto no se podía hacer En FIFA Street Cosa que mató muchísimo El juego Solo podías jugar En el modo Tour mundial online Con tu equipo Y ya está No podías jugar Un Madrid Barça Un clásico Coño Una cosa que acabó Matando también A este FIFA Street Era que no podías jugar Con amigos Es que no podías jugar Un partido online Con amigos Es que era increíble Y en pleno 2019 EA lo ha vuelto a hacer No puedes jugar con amigos Yo esto me lo veía Venir sinceramente A día de hoy Cuando estoy subiendo este vídeo Las cosas son así ¿Vale? Yo creo que lo modificarán Porque hay gente Que se está quejando Evidentemente O sea ¿Cómo no puedo jugar Por ejemplo Un Madrid Barça Por ejemplo Con alguno de vosotros O con amigos? Es que no lo entiendo Que estamos en pleno 2019 ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué hacéis esto? Que es que es un modo increíble Y luego ponéis Que no podéis jugar Contra mí Es que no lo entiendo Cometen el mismo error Que cometieron en 2012 Increíble Las cosas han cambiado mucho Yo espero que con las actualizaciones Y ahora que bueno EA Sport Escucha un poco más A la comunidad Espero que eso Lo acaben arreglando Porque es que si no Mata un poco La experiencia de juego La verdad Una cosa que no me ha gustado De FIFA Volta Es que no voy a poder jugar Aquí a FIFA Volta ¿Vale? Van a sacar FIFA 20 Para Nintendo Switch Pero no va a estar FIFA Volta Es que imaginaos Jugar en esa cosita de ahí Por favor A FIFA Street Es que será una maravilla Pues no No se puede EA Sport Ha decidido que Nintendo Switch No se puede jugar FIFA Volta Mirad que cosita Por favor Mirad que maravilla Es que FIFA Street Molaba un montón Y por fin lo tenemos aquí De verdad Es que de verdad No me creo aún Que lo hayan sacado Que hayan sacado FIFA Volta FIFA Street De verdad Increíble O sea Ya sabéis que yo Pues siempre He subido FIFA Street De verdad Es un juego Que a mi Me encanta Desde siempre Desde que era bien pequeño Jugaba al FIFA Street El primero de todos El que sale Pues Ronaldinho Este de aquí Vaya Este era El mejor de todos Con el Game Breaker El Game Breaker Pues bueno Eso ya desapareció Cuando sacaron El FIFA Street Bueno El último FIFA Street ¿Vale? Ya no estaba ahí El Game Breaker Eso molaba ¿No? Porque era también La esencia que tenía FIFA Street Eso también lo he hecho Un poco de menos Pero bueno 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 Madre mía Daniel Luego también veremos Si añadirán Nuevo regate Seguramente Pues veamos Nuevos regates En este FIFA Street También os digo una cosa Yo lo voy a llamar FIFA Street Es que es FIFA Street ¿Vale? Le han llamado FIFA Volta No sé por qué Sinceramente Pero es FIFA Street Esto tiene que estar Bueno Esa hostia que me acabo de dar No pero ya sabéis Lo que decía Yo siempre he subido FIFA Street Es un juego que a mí Me encanta En serio A vosotros también Siempre que he subido FIFA Street al canal Le habéis dado Muchísimo apoyo Así que veremos a ver Con FIFA Volta O sea ya sabéis Que ahora llega verano No voy a subir mucho Mucho FIFA Cosas que vayan saliendo ¿No? Con la Copa América Y demás Quizás saquen nuevas cartas No lo sé Pero el canal Va a ser Reaccionando Y demás Hasta que llegue FIFA Volta En cuanto tengan noticias Nuevas De verdad Intentaré subir Todo lo que pueda Sobre FIFA Volta Y los nuevos regates De FIFA 20 Que aún así Aunque tengamos FIFA Volta Que es la hostia También subiré Del modo normal ¿No? También veremos Los nuevos skillers Que aparezcan luego En FIFA 20 También a ver Si hay alguna nueva liga Donde encontremos Nuevos skillers Y demás También he puesto A regatear Con jugadores Que tampoco hacen Muchos regates ¿No? A ver Daniel Alves Aquí todos hacen regates ¿No? Pero ya me entendéis También me mola De verdad Me molaría muchísimo Que aparezca esto en Volta Imaginaos En el modo historia Que yo que sé Te enfrentas a Ronaldinho Es que sería una maldita Bueno Grande Michael Leyenda Hablando de leyendas Ya digo Que me encantaría Poder jugar con leyendas En FIFA Street No sé Es que El modo Volta Tiene un potencial Increíble Bueno Que buena Vamos Vamos Párate Párate No No Vaya tela Tío Pero que es esto Es que recordando Este FIFA Street En serio Lo hicieron Lo hicieron muy mal Por ejemplo Este modo de juego Que es un modo de juego Que es de caños ¿Vale? Tienes que ir Pues bueno Haciendo caños Haciendo regates Tienes ahí dos puntos En el banco Y luego si marca el gol Pues bueno Te suman los puntos Y demás Esto no puedes jugarlo Online Con un amigo Con un amigo Por ejemplo Este modo de juego No se puede jugar Online Es que de verdad No entiendo Por qué hicieron Este gran juego Y la cagaron En los En los En los Es que En los más absurdos También quería deciros Para despedir Que hace dos años O ya más Vale Más de dos años Subí un vídeo En el que Bueno Dije cinco cosas Que debería tener Un FIFA Street ¿Vale? De verdad Os animo a que lo veáis Porque digo cosas Que al final Pues se han acabado Cumpliendo Así que nada De verdad Tengo muchísimas ganas De ver este FIFA Volta En el canal En serio Es que va a ser la hostia Y ya sabéis En cuanto tenga información Sobre FIFA Volta O vayan sacando cosas Haré vídeos Informando De todo También jugando Un poco FIFA Street Si queréis que Que haga una miniserie Recordando todos Los FIFA Street Ya sabéis que tengo Todos los FIFA Street Que han sacado hasta el momento Pues nada Puedo jugar incluso Con vosotros Bueno Solo puedo jugar Al último que sacaron Con vosotros online Pero bueno A los anteriores Podría incluso Incluso podría Jugar a los modos Historia De los anteriores FIFA Street Del verano es muy largo No va a haber FIFA Así que oye Si queréis Lo dejo ahí Y nada chicos Nos vemos próximamente En un nuevo vídeo Yo me despido Me voy Adiós